qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar nuevamente del lamborghini cian en esta ocasión creado por lego technic y como dice el título aquí el híbrido el futuro entre mil 696 piezas bueno fue anticipado desde hace semanas y esta fiel réplica a escala 1.8 llena de detalles en la última y más desafiante construcción automotriz de la marca lego y bueno qué les parece si mencionamos aquello bueno bueno como sabemos la juguetera danesa lego tiene al mundo acostumbrado a continuas novedades dentro de su colección de automóviles sin embargo en los últimos meses ha estado anticipando con casi la misma ambición que un automóvil de un automóvil real un nuevo modelo que va a entrar dentro de una serie más compleja para los constructores más experimentados y también más exigentes bueno la colección del ecotecnic tienen su entre su garage a modelos tan impresionantes como el bugatti chiron que más de que más que a más de uno han servido para entretenerse desde durante la cuarentena del covid 19 coronavirus el porche 911 gt 13 rs o más recientemente el dos charger de dominic de dominic toretto de rápido y furioso pero hay un nuevo rey en esta familia este impresionante lamborghini cian efe fk p 37 que por fin después de varios teaser ha sido revelado en su totalidad tanto por la compañía italiana automotriz lamborghini y la compañía juguetera multinacional danesa lego bueno y se dice que este nuevo modelo es el rey porque la versión de lego del más moderno y del más moderno lamborghini y el primer modelo híbrido de la marca cuenta con nada menos que tres mil 696 piezas con la que se construye una impresionante réplica a escala 1 8 con medidas de 60 metros de largo como ancho 25 y 13 como alto y en la que no no falta su llamativo color verde lima con toques dorados y tampoco sus llantas doradas reproducidas fielmente bueno de hecho este kit de la de lego esconde sorpresas con un con unas puertas estilo 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 tijeras totalmente funciona funcionales igual que en el modelo real un alerón trasero móvil un interior fielmente recreado asientos incluidos e incluso una mecánica funcional como por ejemplo un bloque tipo de 12 con pistones en movimiento y una transmisión secuencial de 8 velocidades que funciona de verdad como si fuera como si se tratara del 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 auto real por por las levas en el volante bueno y además por si fuera poco este sien también cuenta con hace con accesorios en su en su maletera donde esconde una pequeña bolsa de viaje con un número de serie único con un código que desbloquea el contenido especial bueno además todo el set de lego llega en una caja especial inspirada a las líneas del nuevo modelo de la marca lamborghini bueno el modelo legotecnic lamborghini cian fkp 37 va a estar disponible a partir del próximo 1 de junio en las tiendas online de lego para estar disponible también en otras tiendas a partir del 1 de agosto del presente año eso sí su precio también será escala respecto al modelo original porque exactamente va perdón déjenme dónde quedé eso sí su precio también va a ser a escala va a ser a escala va a ser a escala es respecto al modelo original porque exactamente va a costar 399,99 euros algo así como 100 mil pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao